Hacen un ajuste de estatus para emigrar dentro de Estados Unidos con UCI y le piden su examen médico. Y usted dice, pero ¿cuánto tarda y cuánto dura un examen médico? ¿Dura 90 días, 60 días, 6 meses? ¿Cuánto tiempo dura un examen médico? Bueno, ha habido muchos cambios, pero el cambio reciente es que el examen médico tiene validez por dos años. Sí, escucharon bien, dos años. Así es que si usted ingresa su ajuste, puede ingresar también el examen médico. Tiene dos opciones, o no enviar el examen médico y esperar hasta la cita y el día de la cita lo entrega. Pero si tiene validez de dos años, por lo general le llaman en uno, más o menos en un año o seis meses a veces en algunos casos. Así es que tranquilamente puede entregar su examen médico sin la preocupación de que va a expirar, que va a pagar otro y que tiene que hacer otro examen médico. Así es que enhorabuena, tarda dos años o tiene dos años de fecha de caducidad. Así es que tranquilos, pueden hacer su ajuste de estatus con un examen médico.